Ay, jajajaja, ¿sabes quién soy ya? Anoche salí, invité a mis amigos y nos fuimos a la disco a compartir Me cansé de las cuatro paredes de mi casa y por ahí me fui Me puse bien bonita, coqueta y la jeepeta prendí Me puse pa' mí porque tú me querías tener tan caja Y tú llegando en madrugada Por mí tú te puedes guiar Ahora me voy a desacatar Tú no quieres que yo salga y tú vives en la calle Y yo también Tengo derecho a salir pa' la calle, bebé Tengo derecho, si tú puedes hacerlo yo también Tengo derecho, ya los tiempos no son como ayer Tengo derecho, así que no me vengas jodas Tengo derecho a salir pa' la calle, bebé